saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo llevaremos las últimas actualizaciones con relación al desarrollo de nuevos sistemas ciclónicos en la zona del caribe haremos un análisis de las últimas actualizaciones del modelo americano europeo icon y canadiense con relación al desarrollo de nuevos sistemas ciclónicos en la zona de el caribe hablaremos también de un posible evento de lluvias que se espera para varios países si has llegado hasta aquí te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos inmediatamente a entrar en detalles vemos esta imagen satelital y en ella se puede apreciar este sistema frontal el cual se extiende desde parte del este del territorio de eeuu cruzando hasta la zona azul de ese territorio estadounidense se puede ver también bandas nubosas ingresando hacia el territorio de nicaragua y extendiéndose hacia el territorio de honduras apreciamos también algunas bandas nubosas sobre el territorio de belice según muestra esta imagen satelital justamente aquí en el suroeste del mar caribe tenemos un sistema de baja presión el cual actualmente está produciendo lluvias importantes sobre el territorio de panamá extendiéndose también hacia la zona de costa rica donde pudieran producirse inundaciones habitantes del área de nicaragua especialmente ahí de la costa este inicialmente y luego hacia otras áreas del territorio nicaragüense deberían estar atentos ya que esta zona de aguaceros este sistema de baja presión promete más adelante intensificarse y provocar allí fuertes lluvias las cuales serían capaces de producir inundaciones ahí en el área de nicaragua también extendiéndose hacia parte del territorio de costa rica y luego hacia el área de honduras y quizás hacia otros países de el territorio centroamericano actualmente esta fuerte zona de baja presión que se encuentra en el suroeste del mar caribe produce lluvias importantes en el territorio de panamá el área de costa rica y la zona de nicaragua extendiéndose también algunas bandas nudosas hacia el territorio de honduras estas bandas de este sistema también alcanzan el occidente del territorio colombiano sobre la zona de venezuela justamente en la costa del caribe se puede apreciar ahí algunas bandas que son capaces de producir lluvias locales de igual manera en el sur del territorio de venezuela para la zona de las islas del caribe desde el arco de las antillas hasta la zona de puerto rico república dominicana con haití se puede apreciar actualmente pues menos probabilidades de lluvias aún así no se descarta la ocurrencia de aguaceros locales sobre esas islas como por ejemplo en la zona de la república dominicana se puede apreciar justamente ahí en la zona del sur sureste también en parte de más al centro del territorio dominicano donde pudiera presentarse un cielo nublado y producirse allí algunas lluvias locales sobre el territorio de jamaica se puede apreciar la tarde de hoy un cielo bastante nublado donde pudieran producirse lluvias locales según se muestra en esta imagen satelital sobre el área de cuba las probabilidades de lluvias son menos según muestra esta imagen satelital pero se pueden ver ahí algunas bandas locales en el centro del territorio cubano hacia la zona de centroamérica como mencioné los países desde la zona de panamá costa rica nicaragua extendiéndose también a la frontera de honduras y nicaragua llegando hasta el territorio de belice y extendiéndose algunas bandas quizás hacia el norte del territorio de guatemala se pueden ver allí algunas bandas de lluvias locales sobre esos territorios pero aparentemente desde la zona de lo que es el territorio de guatemala y el área del salvador no se muestran actualmente pues lluvias importantes no se puede tampoco descartar la ocurrencia de algunos aguaceros de corta duración locales sobre esos territorios sobre el territorio de méxico aparentemente sobre la mayor parte de ese territorio pues está buen tiempo según se puede apreciar en esta imagen satelital viendo la última proyección del modelo americano en su más reciente actualización aquí tenemos el sistema de baja presión que es esta área que se encuentra justamente en el suroeste del mar caribe este modelo muestra que este sistema quizás pudiera adquirir algunas características de depresión tropical según muestra este modelo quizás más adelante en las próximas horas este sistema pudiera adquirir esas características de depresión tropical la cual pudiera ingresar justamente ahí en la frontera de nicaragua y la zona de costa rica se puede ver en esta imagen luego de ahí el sistema se disiparía pero antes dejando allí lluvias abundantes justamente en la costa este y otros puntos más adelante del territorio de nicaragua más allá este modelo está vaticinando la llegada de un sistema frontal que es este que podemos ver en esta imagen el cual se extendería desde el territorio de cuba llegando también hacia la zona de la república dominicana extendiéndose hacia el área también del territorio de haití toda esa zona luego de ahí este modelo está mostrando el desarrollo de un sistema ciclónico para los días siguientes que es este que podemos ver que surge en el suroeste del mar caribe producto de este sistema frontal el cual el modelo americano está mostrando que pudiera desarrollarse aquí está este sistema según este modelo sería para muy a finales de este mes de noviembre cuando este sistema ciclónico estaría moviéndose ahí justamente en aguas del mar caribe antes rozando la costa este del territorio de nicaragua y luego moviéndose hacia el noreste llegando hacia la zona del territorio de jamaica luego hacia parte del este de la isla de cuba en la cercanía de la zona de haití y luego el sistema de ambularía en esa área de el caribe esto es un pronóstico a muy largo plazo lo que quiere decir que el margen de error es muy alto lo cierto es que los habitantes del territorio de nicaragua justamente en esta zona del suroeste del mar caribe deberían estar atentos a los días siguientes estaríamos hablando a mediados o aproximadamente para el día 20 de este mes de noviembre cuando estaría este fuerte sistema ahí penetrando directamente hacia el territorio de nicaragua habitantes de esa área deberían estar atentos a este sistema de baja presión el modelo europeo en su más reciente proyección muestra también ese sistema de baja presión podemos verlo en la imagen según el modelo europeo penetraría directamente hacia el territorio de nicaragua donde dejaría allí lluvias importantes también este modelo muestra incremento de nubosidad desde el territorio de colombia ingresando hacia la zona de panamá costa rica nicaragua honduras el salvador guatemala y la península de yucatán con el área del territorio de beliza y parte también otras partes de el sur del territorio mexicano este modelo europeo muestra bastante nubosidad para la zona del caribe este modelo no muestra gran cantidad de lluvias para los días siguientes aún así se pueden apreciar algunas bandas que pudieran producir lluvias locales en conclusión el modelo europeo no muestra desarrollo ciclónico para los próximos días en aguas del mar caribe el modelo canadiense de igual manera coincide con los demás modelos en ver este sistema con algunas características quizás de una depresión tropical penetrando hacia el territorio de nicaragua por la cercanía del área de costa rica luego de ahí este sistema se disiparía y dejaría quizás algunas lluvias sobre parte de los países de centroamérica en conclusión el modelo canadiense no muestra probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días a excepción de este sistema de baja presión con algunas características quizás de depresión tropical en el suroeste del mar caribe el modelo icon por su parte de igual manera muestra este sistema de baja presión en el suroeste del mar caribe el cual incrementaría la nubosidad en el territorio de nicaragua en la cercanía de costa rica y luego de ahí este modelo también muestra bastante nubosidad para los países de centroamérica según muestra en su más reciente actualización pero en conclusión el modelo icon no muestra probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días el simulador satelital del modelo americano muestra este sistema que les mencioné con características de depresión tropical sobre el territorio de nicaragua podemos verlo ahí este fuerte sistema estaría allí produciendo lluvias importantes la cual las cuales pudieran producir inundaciones según este modelo se puede ver también sobre la frontera de costa rica y luego de ahí el sistema se disiparía más allá este modelo muestra todavía bastante nubosidad sobre el territorio de colombia el área de panamá extendiéndose hacia costa rica donde también pudieran producirse inundaciones habitantes del área del territorio de nicaragua la zona de costa rica el área de colombia panamá deberían estar atentos para los próximos días ya que los modelos de pronósticos están mostrando bastante nubosidad hacia esos países donde pudieran producirse inundaciones pendientes los habitantes de esa área también en el área de las islas del caribe algunos modelos muestran la llegada de un fortalecido sistema frontal el cual pues pudiera producir lluvias importantes en esos países vamos a estar pendientes a esta área especialmente los habitantes desde la zona de colombia hasta el territorio de nicaragua donde se muestran grandes cantidades de lluvias para los próximos días más adelante actualizaremos sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes